Y acá estamos, seguimos en Código, arbolito de Navidad, qué lindo. Bueno, se viene la fiesta, nos habíamos olvidado. Nos olvidamos de decir en el arranque que Altamira viene contento, porque viene campeón de la Copa Argentina con Huracán. Sí, le vamos a rendir un homenaje. Atención. Le vamos a rendir un homenaje. Nosotros más, yo vengo de River. Ah, bueno. Bueno, no soy el compañero, no voy yo. Entropolitano, 75, marcador de punta, Giustosi de apellido. Claro, lo recuerdo. Todos del mismo tronco. Así que tenemos, un hinche de River, un hinche de Huracán. Los Giustosi son todos de la misma familia. Sí, de Genaro no se ve. Sé que es de Lanús. O de Nación, no. ¿De qué equipo? De Genaro, de ahí. De Granja. De Granja, que la estuvo peleando hasta el final. Bueno, muy bien. Menos nosotros. Menos nosotros, están todos bien. Giustosi. Ayer acto con Massa, Parque Norte. Así es. Muchas cosas de profesionales, ¿no? Mucho cuadro político. Así es. En un clima en el que el Frente Renovador está un poquito inmovido porque alguna gente dice, che, si en Saurralde viene este barrio. ¿De qué nos disfrazamos? Bueno, algunos... Hay gente que dice eso. Le gusta hacer especulaciones sobre eso y... Bueno, nosotros somos parte de eso. Y a ustedes... Nosotros somos los especuladores. Y a ustedes les corresponde, pero... Yo creo que lo de ayer fue una expresión de lo que nosotros debemos ser y lo que hemos sido el año pasado. Yo presenté en su momento un foro de acción programática y con técnicos que se pusieron a trabajar en distintas líneas para la provincia de Buenos Aires. Lo importante es que cuando a alguien le toca gobernar, cuando llega y tiene que apretar el primer botón, sepa qué hacer. Porque después termina pasando que ni siquiera conocen en una provincia que es bastante extensa, bastante difícil y tiene tantos problemas acumulados en el tiempo. Así que ayer presentamos esos ejes, los equipos técnicos que encabeza Aldo Pignanelli, que al mismo tiempo coordina al doctor Hugo Guerrieri, pero bueno, hay tantos, alrededor de 300 técnicos, más de 200 concejales, dirigentes políticos, representantes sectoriales. Así que fue muy, muy importante porque es la manera que creo que hay que hacer las cosas hoy. Hablar de los temas serios, presentar propuestas y después debatirlo con la sociedad. A ver, dígame, a ver si puede sintetizarlo, las dos cosas más importantes que a su juicio dijo o cree que hay que hacer, por ejemplo, sobre el tema de inseguridad. Yo primero dije que voy a sacar a la provincia del fracaso en materia de inseguridad y sacar el miedo de la gente. Y para eso hay que convocar a los fiscales, a los jueces honestos, a trabajar, a poner mano firme en cada vez que hay una sentencia. Por eso tienen que tener tecnología, tienen que tener elementos, o sea, dotarles de la última tecnología en las áreas de investigación. Más policías, más cárceles y mejores. Con un programa y un dispositivo que atienda a los sectores de alta vulnerabilidad social. Yo lo hice en Almirante Brown cuando fui intendente. Creé un dispositivo que se llamaba un programa Abrazo con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, policías de la mujer. ¿Qué hacíamos? Abordábamos los sectores que convivían con la violencia, que convivían con el delito, que había algún integrante de la familia que había sido abusado, convivían con las adicciones. En ese clima, trabajar con un dispositivo que sea capaz de prevenir antes que ingresen definitivamente en el delito todo el grupo familiar. Todos esos apéndices, políticas de inclusión social, de contención a los sectores más vulnerables y contundencia en la aplicación de la ley y al mismo tiempo una policía honesta y profesional, es para obtener resultados no inmediatamente. Después creo que hay algo importante, que hay que controlarlo periódicamente, hay que controlar cómo va. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, siete años después, declare la emergencia en seguridad, es un llamado, es una alerta. Eso hay que hacerlo el primer día. Pones en emergencia y los resultados después, cada tres meses, con un tablero de comando, tenés que ir dimensionando y viendo cómo está evolucionando para corregir si es necesario. Y después algo muy importante, que es el consenso de todos los sectores. Convertirlo en política de Estado, que tenga el apoyo de la legislatura y que toda la sociedad, desde el docente, que tiene que inculcar a los chicos en el cumplimiento de la ley, todo el sistema ordenado a poner las cosas en su lugar. Que podamos convivir con los valores que extrañamos ya hace rato en la República Argentina. ¿Se imagina un gobernador de Buenos Aires de un signo político distinto al del presidente? Debería ser un ejercicio de madurez político-democrática. No lo imagino... Exactamente lo que nos falta. No lo imagino, pero podría ser. Y después que pasen las elecciones, y antes creo además también hay que buscar puntos de coincidencia con todas las fuerzas políticas, buscar, como bien decían recién, coincidencias en el aspecto parlamentario, porque el gobierno que venga no va a tener mayoría en el Congreso, va a necesitar un consenso parlamentario fuerte, por lo tanto va a invitarnos a todos a hacer un enorme esfuerzo de madurez política. Y yo soy un trabajador por la unidad nacional, un militante de la democracia, pero al mismo tiempo con una vocación transformadora que es lo que creo necesita la provincia de Buenos Aires. Contra, no le pido nombres, Contra, ¿cuántos cree que va a pelear en la interna? Si requieran nombres encantados. No, no, la verdad es que falta tanto y no va a ser ni siquiera, no podemos poner como pelea lo que importante es que podamos... No, bueno, estamos hablando de una pelea de fítima, una pelea electoral. En términos políticos. Cuando llegue el momento, veremos, hoy nosotros lo que hemos hecho desde hace un tiempo, es plantarnos con mucha firmeza, yo creo ser un exponente y un emergente de eso. El año pasado dijimos, bueno, basta, no queremos que se manosee la constitución de la nación, no creemos en la vocación de la reelección indefinida, no creemos en la continuidad del modelo así tal cual está, el modelo de gestión política y económica, ha tomado un curso que a nosotros no nos parece correcto, lo queremos cambiar, nos presentamos sin ningún tipo de especulación, porque en realidad lo hacíamos en contra de todos, o sea, en las peores condiciones y en la adversidad. Así también me tocó gobernar en mi municipio, pero de las situaciones más difíciles sale lo mejor, y nosotros creemos que tenemos lo mejor para dar para la provincia de Buenos Aires. Ustedes, hace un año, con arriba de la espuma del éxito electoral, el Frente Renovador, más a ustedes lo que fueron en la lista con Massa, digamos, eran como una especie de faro de atracción muy fuerte para el electorado independiente, llevaba, Massa llevaba una cantidad importante de ventaja en ese momento, circunstancial siempre, pero ventaja sobre otros candidatos a presidente, hoy esa diferencia parece haberse, el cuadro están todos más o menos parejitos, arriba, lo que se dice, uno dice Massa, Scioli y Macri, Massa arriba, Scioli segundo, Scioli primero, Massa segundo, Macri está ahí, bueno, eso, triple empate, dice. ¿Qué es lo que le pasó a Massa y al Frente Renovador para no haber podido conservar esa ventaja, aunque sí sigue estando entre el lote y lo que están peleando? No, yo creo que además, primero, los datos que tenemos nosotros estamos muy bien, como siempre, pero hay algo que es fundamental, en un momento de transición, Gramsci lo decía con claridad, en los momentos de transición, en los crisis de hegemonía política en las fuerzas de un país, hay un momento de confusión, en donde lo que nace no termina de nacer, mientras lo que se muere se resiste a morir, y para eso utiliza todas las herramientas a su disposición, en este caso, a través de las operaciones en los medios, a través de la justicia, a través de crear distintos institutos, proyectos de ley todos los días, con paquetes express, bueno, esto es lo que está pasando en este momento, y eso puede generar alguna confusión, pero es claro que nosotros representamos una forma de hacer política distinta, nos formamos en democracia, tenemos experiencia de gestión, hemos demostrado el año pasado, que frente prácticamente a la impotencia de toda la política y los sectores opositores de la Argentina, nosotros fuimos capaces de construir un espacio que diga, vamos a cuidar lo que esté bien, vamos a cambiar lo que esté mal, no vamos a esconder los problemas debajo de la alfombra, porque eso es una basura con la cual convive el ciudadano común, y eso nos duele, y queremos cambiarlo, así nos presentamos, nos mantenemos hoy en esa misma posición, y creo que además va a ser lo que nos distinga en las elecciones que vienen, representamos claramente lo que viene, y el resto creo que está representando más lo que empieza a terminar. Ahora, usted como decía Julio, el tema de los vaivenes que ha tenido la cuestión electoral desde el año pasado, que ganó Massa, para aquí, ¿ustedes imaginaban que el escenario del Congreso iba a ser un escenario tan adverso para apuntalar una campaña electoral como lo ha sido? Porque en verdad, la oposición casi solo ha sumado derrotas en el... Y bueno, porque estamos en minoría, yo nunca imaginamos que el oficialismo iba a lograr disciplinar tanto en posiciones tan complicadas y difíciles de explicar al conjunto de sus legisladores y aliados, la verdad que fue un año en ese sentido que a mí me sorprendió. Muchos nos sorprendimos porque pensábamos que frente a una transición era un dato y una demostración de madurez en poder generar debates abiertos, profundos, no sacar a las patadas ningún proyecto, y que al mismo tiempo las posiciones iban a encontrar puntos de encuentro más allá de los partidos políticos que pertenecan, entre ellos el oficialismo. Nosotros hemos presentado propuestas muy buenas con equipos especialmente en materia económica de enorme solidez, con mucha experiencia, pero por el soplo hecho de que eran nuestras, ya ni las leían, las dejaban en un cajón, pero con un nivel de terquedad increíble. Eso no lo esperábamos, la verdad, pero bueno, el año que viene con la nueva composición del Congreso eso va a tener que cambiar. Para hacer una campaña en la Provincia de Buenos Aires, nacional y en la Provincia de Buenos Aires, hace falta una cantidad de recursos muy grandes, y en eso no parece haber mucha equivalencia, y para una fuerza opositora que no tiene anclaje en lugares del Estado, como son ustedes, pues es una desventaja decisiva. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, esperemos que no, nosotros esperemos que todos los, como lo hacen ustedes, en todos los canales, que todos tengamos una actitud democrática al momento de darle el mismo espacio a todos, que tengamos la oportunidad de poder explicar nuestras propuestas, qué es lo que tenemos para ofrecer, cuál es nuestra trayectoria, nuestra coherencia, lo que hemos mostrado a lo largo de nuestra vida, y de esa manera garantizarle a la ciudadanía poder tomar una decisión con objetividad. Esperemos eso, eso creo que es lo principal y eso va a equiparar, porque el periodo donde se aplica la ley electoral, en donde empieza a funcionar la publicidad oficial, es muy corto, entonces como ya en una transición de esta característica se empieza tanto tiempo antes, claramente quien tiene el aparato del Estado tan grande como el Estado Nacional, la provincia, la ciudad, corren con una ventaja considerable y eso no debería ser así. Bueno, habrá que trabajarla entonces. Vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros venimos en cuanto, en un minuto vamos a ir en código, nos esperan de Genaro, Altamira, contarle algunas cosas de Vudú, alguna de Scioli, por ahí que nos queda. Y al medallero. Y al medallero, claro. Chao. 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 Chao.